Pues hace un mes apenas, Cristian Castro presentaba como su novia a Mariela Sánchez. Esta chica argentina muy guapa que vino acompañándolo, porque aparte de que sostenían un romance, Cristian la contrató para que trabajara con él en la imagen, en las redes sociales, y además pues también con planes de boda, porque así la presentó. Hasta la presentó con su mamá, Verónica Castro, la llevaron a la Basílica porque ella quería conocerla, y estaban muy entusiasmados aparentemente. Llegó el primer concierto y todo muy bien, hasta que empezaron a surgir las diferencias. Cristian Castro la quería atrás de bambalinas, que no viera a nadie, no saludara a nadie, y bueno, pues tuvieron una discusión por ciertas cosas y él empezó a ofenderla y a maltratarla. Así que prefirió salir corriendo Mariela Sánchez y dejar atrás esta historia, lo cual yo creo que hizo muy bien, porque Cristian es inestable emocionalmente, y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Tan es así que apenas se fue a Los Ángeles, acababa de terminar con Mariela, con la que supuestamente se iba a casar, y rentó un motorhome, y hizo un paseo por diversas ciudades de Los Ángeles, con Gaby Elizalde, una amiga de hace mucho tiempo. Estuvieron paseando varios días. De pronto, ¿de qué manera? Pues ya estaba en Londres con otra de sus conquistas. Esta chica está muy guapa, es rubia, y ella puso un mensaje. Él primero le puso un mensaje a mi novia hermosa, con una fotografía. La mujer le correspondió y luego Cristian borró la imagen, pero ella la replicó y se ve feliz. Se llama Ingrid Wagner, es abogada, artista plástica, y todo indica que es un nuevo amor. No sabemos por cuánto tiempo, porque además ella tiene cinco hijos que atender, lo cual puede hacer más difícil la convivencia, porque a él le gusta que viajen con él, y lo acompañen y dejen su vida a un lado por estar con él. Maribel Guardia está triste, porque el próximo 9 de abril, apenas se cumple un año del fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. Para ella ha sido muy difícil, y se le agradece, y lo hemos dicho mil veces, siempre, siempre su respeto y cariño hacia los medios de comunicación ha dado un sinfín de entrevistas, en donde una y otra vez se le ha preguntado por Julián Figueroa, y siempre responde con amabilidad. Pero lo que sí ya le pudo y le dolió, es que en una revista saliera publicado que ella había intentado quitarse la vida, y que esto lo replicaron en varios medios, y esto sí ya le afecta, y le parece muy doloroso. Dice, he tratado de llevar el duelo con dignidad, claro que hay días que no quisiera levantarme, que no quisiera comer, no quisiera ni bañarme, aún así me repongo y me pongo de pie, he salido a trabajar, dice Maribel Guardia, a hacer todas sus actividades, y pues por eso ella ha tratado de llevar un duelo dignamente, aunque el dolor vaya por dentro, pero de eso a quien venden que quiso quitarse la vida, pues ya hay mucha diferencia, eso no es así, lo bueno que tiene a su esposo Marco, que la ha apoyado incondicionalmente, a su nuera Imelda, y también por supuesto a su nieto, que ha sido uno de los mayores alicientes para continuar. Anitta y Peso Pluma fueron, bueno, la sensación de la noche, porque primero Peso Pluma le llevó un pastel, con forma de las compas de Anitta, que tiene un cuerpazo impresionante, él parece que ya dejó atrás el truene con Nicki Nicole, aunque Nicki Nicole, pues todavía hace referencia, en algunos conciertos del corazón roto, pero bueno estuvo el festival Tecate Pal Norte, y en pleno concierto se dieron un besito, pero así de piquito, piquito, sin la verdad casi pegar los labios, entonces le hicieron memes a Peso Pluma, recordando a su ex y demás, pues ya saben que el ingenio y el humor de los mexicanos, siempre sale a flote, el festival Tecate Pal Norte estuvo a todo lo que da, fue Monterrey la sede, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, hubo muchas estrellas de la música, de géneros nacionales, internacionales, incluso hubo una chica, que tuvo la oportunidad de un concierto, y estuvo ella sola, no fue más que una sola persona, y era su amiga, pero aún así dio el concierto, y sin embargo, pues esto llamó la atención, y como ya se hizo viral en redes sociales, a lo mejor el haber estado viviendo esta experiencia, sin público, ahora le traigan más público, siempre hay cosas buenas, que te pueden llevar a cosas malas, y cosas malas que te llevan a algo bueno, como en este caso, hay más, pero hasta ahí les cuento.